Después de que la noche del domingo pasado se fugara de la Comandancia Norte, un joven de 22 años que se encontraba detenido por el delito de robo, el presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, dijo que ya se está revisando el protocolo de seguridad al interior del centro de detención. Al respecto, esto fue lo que dijo. También ahí es un proceso en que estamos en investigación y son hechos que no deben de suceder y que estaremos muy al pendiente de que no vuelvan a pasar y sí estamos ya tomando acciones en el tema. Se está revisando el protocolo de seguridad y se están haciendo las averiguaciones que sean necesarias para que este asunto quede perfectamente esclarecido y ver qué fue lo que sucedió. Cabe recordar que los hechos se registraron la noche del domingo cuando a la Comandancia ingresó por robo el joven de 22 años de nombre Ricardo Martínez Alonso, quien se fugó del área de trabajo social saliendo por la puerta principal, Luis García, Zona Franca.